El dragón de una estrella, aportó todas las ceras del ladrón para convertirla sin energía negativa y toma la transformación más poderosa. Sin embargo, algo sorprendente está a punto de suceder. Una fusión entre los Super Saiyan 4. Ya estoy listo, Kakaroto. Vamos a pelear, Vegeta. Qué locos. No importa cuántos me desafíen, siempre será más azul. La verdadera pelea acaba de comenzar. Nunca nadar. ¡No se puede sentir que el acerrador! Parece como si la fiera estuviese blanco por completo. ¡Nadie! Más vale que no se confíen insectos. Te aseguro que nunca ganarás. Estudio mal, el concurso que ese golpe me afectó. ¡No! 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 Resultas de ser un simple hablador ¡Maldición! ¡Esto no está funcionando! ¡Mirayos! ¡No puede ser! Ninguno de tus poderes puede hacerme daño Es inútil que sigas intentando Yo te reemplazaré, Pequeta ¡Kakaoto! Supongo que ya lo sabes ¿Eh? ¿De qué hablas? Me refiero a que no tenemos posibilidades de vencerlo ¡Eso es solo! ¿Y esto? Sí, pero no tenemos alternativa Vamos a hacer la fusión, Kakaroto ¡Hala! Ninguno de tus poderes puede acerderar ¡Oye, Trunks! ¿Qué es la fusión? ¡Explícame, por favor! ¡Increíble! ¡Mi papá y el señor Vegeta van a fusionar sus poderes! ¡Quiero saber qué es una fusión! ¡Díganme! ¡Abueluso! ¡Eres un desgraciado, Kakaoto! ¡Humanda realista! ¡Humanda realista! ¡Shiots! ¡Aaaaaaaaaah! ¿Quién diablos eres tú? Yo no soy ni Goku ni Vegeta, yo soy el encargado de acabar contigo ¡No puedo creerlo! ¡Es gracioso en forma de tráfico! ¡No puedo creerlo! ¡Es gracioso en forma de tráfico! ¡Puera la linda en el bebé! ¡Oti se ven muy fuertes! ¡Qué manera es fuerte! ¡Se ha vuelto muy poderoso! ¡Claro! ¡Porque con Goku y Vegeta formaron un solo bebé! ¡Y nadie podrá detenernos! ¡Bien hecho! ¡Venga y venga! ¡Eres un vestido! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Bien! 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 No puedo esto, nada maldito No puedo esto, nada maldito No puedo decir que me estén perdonados La pelea ha terminado No puedes igualar mis movimientos No puedo decir que me estén perdonados